... Que Loan y Charlotte Canigia son una pareja tóxica no es ninguna novedad. En las últimas horas, una vez más, volvieron a hacer noticia por otro episodio de violencia. Esto pasó anoche, después de las 8, 9 de la noche. Hay muchos testigos, es la primera vez, porque esto se habló mucho hasta acá, pero es la primera vez que hay testigos, porque ocurrió en un lugar público. La discusión empezó en el shopping y terminó en el auto, ahí se producen los hechos de violencia. Él le pegó a ella, por lo que nos cuentan todos, los empleados del shopping y también parte de la familia de Charlotte. La noticia difundida por Los Ángeles de la mañana rápidamente se hizo eco en muchos testigos de la violenta situación que apoyaron la información, con sus testimonios en primera persona. Estaban metiendo a una chica a la fuerza dentro de un coche, pegándole, ¿me entendés? Yo no me doy cuenta quién es en el momento. Quedé una cartera tirada en el piso, yo pasé con la moto, levanté la cartera y me fui. Se ve que el mojó del novio la cagó de palo en la autopista y se le cayó la cartera. Y mi cuñado la encontró y se la quiso devolver, ¿viste? Y el chabón llamó, se ve que el novio del mojó ese, se llamó medio re mal y le dijo, mirá, yo te la quiero devolver, pero se la quiero devolver a ella porque lo vio cuando la estaba acá en palo, ¿viste? Cuando me puedo comunicar, al rato me llega otro mensaje y me dicen que no, que no la habían secuestrado, sino que era el novio que la estaba acá en palo y la subió a los tirones arriba del auto y me contaron que, bueno, que habían dejado la cartera tirada con los documentos. O sea, primero pensaron que era un secuestro, ¿no? Que tenía que ver con su pareja. Exactamente. Como cada vez que hay una denuncia pública sobre su violenta relación de pareja, Loan y Charlotte negaron todo. Todo chamullo. Estamos acá con Charlotte, contale. Hola, no, no pasó nada, o sea, están inventando cualquier pavada. Nosotros discutimos. Nosotros discutimos. Se me cayó el bolso, dimos toda una vuelta, volví y me habían robado el bolso. Nada más, o sea, no nos pasó nada. No estamos secuestrados, no, o sea, nada que ver. No, no nos pegamos, no pasó nada de eso. Todo chamullo, boluda, todo chamullo. Pero bueno, ya, yo me voy a encargar de tomar las medidas, ya me tomé las medidas con los abogados de todos los que están hablando boludeces, porque siempre el que salen a decir que yo, el que pega, soy yo. A tal punto llega el nivel de negación de esta pareja, que la propia Charlotte, supuesta víctima de la violencia de género, argumentó que se trató de un episodio de inseguridad en el que fue víctima del robo de su cartera. Ayer me robaron la cartera, pero no pasó nada, o sea, yo y Loan estamos bien. Y nada, fue un tema horrible porque dejé la cartera de algún lado y perdí todo, perdí tarjetas de crédito, DNI, y nada, fue eso solamente. La violencia forma parte de la dinámica de esta pareja tóxica. Loan y Charlotte son dos negadores seriales. Bueno, está un poco el repaso de lo que pasaba ayer en el programa y a la tarde también, porque seguimos hablando con algunos testimonios y con los protagonistas también. El audio que escuchaban de Loan y Charlotte es una conversación que tuvieron ustedes. Exactamente, y ella hablé con Loan y Loan luego la hace grabar a Charlotte. La verdad que... Desde su teléfono porque no tiene el teléfono, Charlotte. Ella no tiene el teléfono. Perdió todas las pertenencias. Claro, exactamente. Bueno, ayer en mi programa te mandó un mensaje, nos va a hacer carta de documento a todos los que hablamos. ¿Saben escribir los dos? Sí, no sé. Y con todos los que hablaron carta de documento a todas las angelitas, a Angelito, a todos, a Lucas González, a todos. Qué miedo que le tenemos. Sigue sin teléfono aún, yo tengo entendido que ya lo recuperó, que recuperó sus pertenencias o no todavía. Ella no. Ella no. Ella no. Pero alguien la recuperó. Apareció la cartera y está en poder de alguien, pero no de su dueña, de Charlotte. Ahora vamos a hablar de eso. Pato, ¿qué fue lo que pasó y qué te dijo Mariana Nannis ayer cuando estuviste con ella? Mirá, la verdad que con lo que pasó ya está media sobrepasada con todo lo que pasa. Ya no encuentra más solución. Ahora, por lo que tengo entendido, están peleados. O sea, no la deja entrar Mariana. Madre e hija están peleadas. Madre e hija, exactamente. No la deja entrar a la casa. Y... Nada, sé que recuperaron la cartera y recuperaron el celular, recuperaron todo. O sea, nunca, nunca, no fue un robo porque si recuperan todo, la verdad no entiendo cómo... ¿Recuperaron quiénes? Todo lo tiene Mariana ya. Lo tiene Mariana Nannis ayer. La cartera, el celular, el celular, todas las pertenencias completas. No necesitaba ni dinero, ni celular. No, no, estaba todo ahí. Y entonces, ¿el robo cuál era? Por eso, lo del robo está totalmente desestimado. Yo hablé con la gente del shopping y dicen que no ocurrió. Que fue el robo. No hay testigos que ve que hayan dicho que... Que vieron alguna circunstancia que representara algo parecido a un robo. Venieron. Ellos van siempre. Van muy seguido, van todo el tiempo, van todo el tiempo. Que encancia ahí con la peluquería. Prácticamente día en medio, día por medio. Ella ayer se fue a hacer, ayer no, perdón, antes de ayer, las manos, los pies, había estado desde temprano en el shopping, luego fue él. Lo que me contaban es que ella siempre está muy bajo perfil, como muy tapada, con gorrita, como quiere pasar más desapercibida. En general, la gente habitualmente donde ella va a comer, prácticamente cada dos o tres días la conoce, dice que es divina, que es recontra sumisa y que siempre llega a él un poco después. Decía él que se fue a hacer las manos. ¿Recontra, re sumisa? Claro, sumisa como tranquila, como calladita. Sabrote en privado, súper divisa. Y yo le decía, así es como nosotros la conocemos. Pero bueno, públicamente, cuando ella va a un lugar también tiene la misma manera de ser. La gente del restaurante me decía que pidió su comida, que después llegó él. Ella llega en otra actitud, generalmente musculosa, más como haciendo ruido, que se lo vea. Un poco más llamativo. Que se note que está llegando. Y a él le gusta llamar la atención. De manera más llamativa. En el restaurante me dicen que ahí concretamente no ocurrió un episodio ni de discusión ni nada. Igualmente en el día de antes de ayer, pero sí en otras oportunidades, sí han presenciado discusiones. Es como que es algo habitual, que discutan, que se peleen y demás. Sí, de hecho llegan muchos testimonios. Llegan testimonios de gente que estuvo presenciando del año pasado, del anterior. Bueno, desde que se conocen, obviamente. Y siempre es en lugares, independientemente de lo que pasa en su casa, ¿no? En la casa de ellos o en el cuarto donde viven. Hay episodios en la puerta de un bingo, en la puerta de un bingo. En el teatro, en el camarín. Si te pones a pensar, el primer momento que apareció Llan, ¿cuál fue? Pues amenazando a Matías Salé por un... Sí, por el bien de ese video porque... Es verdad, él se hizo famosa por el embarazo de Matías Salé. Inexistente. Inexistente. Fue todo inventado por él. Sí, con la otra chica. Con la otra chica, exactamente. Con Maggi, ¿no? Flor Maggi. Antes que aparezca Charlotte. Otro talento. Sí, dos talentos olvidados. Nosotros estamos conmigo. Gracias. 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 Gracias.